La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Vivir en el cielo dentro del corazón Así que ponga atención En el espacio del antiguo Pueblo antiguo que no se escucha Que el único que podemos hacer es que arranque graves En el tiempo de que está haciendo mucho más El único problema que se espera que le hagas Es un poco un lado que no es introducido La canción continuó La canción continuó Yo puedo escuchar La canción de la una Lo que queda con la una primera Que se escucha la canción contente Lo que se está en el problema Pero que no se sabe lo que puede ser Es sin sin vida Vengan, señores, espíritu del corazón A esta fuerza de la acción Que ayuda a la felicidad Vengan, señores, espíritu del corazón Así que ponga atención Que no se quede aquí Gracias a ti Ahí suele estar